El proyecto se titula Un Toolkit, una herramienta para prevenir comportamientos de fraude y corrupción, especialmente en la concesión de fondos europeos de desarrollo regional y en la concesión de fondos de cohesión. Llevamos ya varios meses trabajando desde la oficina del proyecto europeo que tenemos aquí en la Facultad de Económicas de la Universidad de Burgos, de ese estudio que iniciamos aquí en la universidad con colaboradores universitarios, profesores e investigadores de otras universidades de España, se lo lanzamos al resto de investigadores, a nuestro equipo internacional, para que dicho equipo internacional nos proponga qué medidas se deberían adoptar para evitar el fraude en los futuros fondos que se concedan. El equipo jurídico, fundamentalmente, la función que vamos a hacer y estamos haciendo es analizar cuáles han sido aquellos fraudes o corrupciones que se han detectado desde el año 2014 hasta el año 2020 en relación principalmente, que no exclusivamente, con los fondos europeos de desarrollo regional y los fondos de cohesión social. En primer lugar, hemos tenido que verificar si la normativa europea cumple o no con los estándares necesarios para tratar de luchar de manera eficiente y efectiva contra la corrupción y el fraude, eso en primer lugar. En segundo lugar, como no puede ser de otra forma, hemos analizado la jurisprudencia europea, en la cual se constata por la propia jurisprudencia que hay determinados fraudes que se han detectado a la hora de dar, a la hora de otorgar o de gestionar fondos europeos y también, posteriormente y en último extremo, hemos analizado toda la bibliografía existente en diversos idiomas sobre cuestiones relativas al fraude y corrupción a nivel europeo. La idea que tenemos es concentrar todo lo que hemos investigado en relación con el fraude y la corrupción y cómo combatirla. Los objetivos del proyecto son, básicamente podemos decir que son tres. En primer lugar, indicar cómo está la situación, cuál es el contexto, mostrar en un mapa qué puntos calientes, qué banderas rojas, qué situaciones de riesgo, de fraude y de corrupción pueden existir en todos los fondos que se han concedido a todas las regiones europeas. En segundo lugar, se trata de utilizar un método muy innovador aplicando redes neuronales para tratar de prevenir y evitar situaciones de riesgo en torno al fraude y la corrupción. Y en tercer lugar, lo que se trata es de desarrollar eventos, workshops, webinars, toda una serie de actividades formativas para mostrar esos resultados, para hacer que esos resultados y ese modelo sea aplicable por los organismos europeos y para, de alguna forma, también concienciar a todas las instituciones y a todas las empresas y partícipes de la importancia que es evitar las actitudes de fraude y corrupción. En el programa Hércules hay una serie de eventos que están programados para garantizar la difusión y transferencia de resultados y también poder compartir intercambio, conocimiento, buenas prácticas con todo el equipo. Están previstos la realización de tres workshops. El primero de ellos sería aquí en Burgos, en enero de 2021. Un segundo workshop que se desarrollará en Offenburg, Alemania, en el mes de marzo de 2021. Y el último workshop en Burdeos, Francia, en abril. Luego, aparte, va a haber una actividad formativa que se desarrollará en Burgos en el mes de mayo, que es de carácter más general, donde se darán a conocer unos primeros resultados del proyecto. A esta actividad formativa irá también acompañada otra de carácter online, un webinar, para poder garantizar el acceso al mayor público posible. Y, por último, se desarrollará una conferencia final en Oporto, en junio de 2021, donde ya se darán a conocer todos y cada uno de los resultados del proyecto. El proyecto de Mufrod pertenece al programa Hércules, que está asociado a la Agencia Antifraude de la Unión Europea. Estamos trabajando con un equipo bastante extenso, está formado por 30 personas, que son pertenecientes a 10 universidades distintas, entre las que obviamente se encuentra la Universidad de Burgos, y pertenecientes a... están representados 7 países de la Unión Europea.